Bueno, vamos a hacer un pequeño vídeo acerca de lo que son las plumas desnudadas, ¿vale? Fijaros bien en el cañón, ¿vale? Esta grande aquí se va a ver mejor, esta grande. ¿Veis? Los cañones están vacíos, están blancos, ni nada. Esto es una pluma desnuda. Ahora estamos en época desnuda y salen así. Esta que es pequeñita, ¿vale? Aquí el cañón, ahí está. ¿Vale? Entonces, cuando veis estas plumas no os asustéis, simplemente es que está mudando. No tiene otra explicación, ¿vale? Es muy característico que se vea de esta forma. Esperad, aquí. El cañón blanco. Vale, imaginaros que encontré la pluma así y con esto, o sea, esta parte del cañón llena de sangre. O que está oscuro, ¿vale? Entonces, o puede que se haya dado con la jaula y se haya hecho puntual y haya... ...y se parta la pluma. Es cuando hay que vigilar el oro. Pero ahora, imaginaros que todas las plumas estuvieran así. Muy bien, salen volando. Ya salen volando. Si os encontré las plumas. Así, con esto, esta parte del cañón. Con sangre o que no se le vea el cañón en vacío, es cuando tenéis que empezar un poco a preocupar, ¿vale? Pero ahora es para que vierais un poco la diferencia entre lo que es la pluma de muda y la que no sería de muda, ¿vale? La de muda la encontraré así. Si el cañón es para más pequeñita, ¿vale? Que aquí tenéis el cañón. Aquí está el cañón. Bueno, imaginaros que se lo quita. Que no tiene cañón. Pues sería una pluma, o bueno, que se la ha partido o que se la está quitando. Eso es lo que he contado. ¿Bien? Así que eso es más o menos lo que tenéis que tener un poquito claro. Que la pluma siempre, el cañón, tiene que estar vacío, ¿vale? Les voy a enseñar el cañón vacío. Ahí, que está vacío. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Para que sepa que hay algo más de las plumillas y de las cositas así en esta época de muda. ¡Gracias! ¡Gracias!